Música A los pies de la cordillera central, en Venezuela, se ubica Mérida. A pocos kilómetros de esta ciudad se encuentra el teleférico más alto del mundo, orgullo de todo venezolano. Música El mercado es la cita obligada para descubrir artesanías y productos regionales. Para afrontar todas las aventuras que nos depara este destino, nos han recomendado beber el levantón andino. Esta bebida tiene muchos ingredientes, pero ninguno de ellos tan excepcional como los ojos de toro. Música Una propuesta más tranquila, pero no por eso menos interesante, es el recorrido por la ruta de los pueblos del sur. A bordo de vehículos 4x4, nos acercamos a la música, danza y costumbres de las comunidades de esta región. Música 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 Pero la adrenalina sigue presente. Así que de regreso, la propuesta será lanzarse en parapente surcando los cielos antes de que el sol se oculte. Música Y ahora sí, la deuda pendiente que anunciamos al iniciar esta aventura. Desde la estación Barinitas, a 1.500 metros de altura, comenzamos el recorrido que atraviesa el cañón del río Chama y la meseta de Mérida, hasta alcanzar los 2.400 metros en la estación La Montaña. Música En la segunda etapa, se sobrevuela la selva nublada hasta la estación La Aguada, a casi 3.500 metros de altura. Música En el tercer tramo, abundan diversas especies de frailejón. También se ve el camino, que conduce a la aldea Los Nevados, al otro lado de la montaña. Música Al finalizar este trayecto, llegamos a Loma Redonda, a 4.000 metros de altura. Aquí se pueden realizar paseos en burro, y caminatas por senderos observando la flora circundante. Comenzamos la cuarta etapa, hasta la última estación a 4.765 metros de altura, en la que llegamos casi a tocar con las manos el pico Bolívar, que se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel del mar. La Virgen de las Nieves indica el final del recorrido. Estamos en el pico Espejo, que debe su nombre a la piedra que lo conforma, brillante con el reflejo del sol. ¿Cómo no pensar que este teleférico te acerca al cielo como ninguno en el mundo? Música Música